He es genuino Nananay, nananay, de los dos yo soy el ganador Nananay, nananay, de tu vida tomaré el control Nananay, nananay, de los dos yo soy el ganador Nananay, nananay, de tu vida tomaré el control Ese tipo te trata mal, yo te lo juro mami chula eso no es normal Ya me cansé de secar lágrima en tu cara Y no comprendo como es que tu no haces nada baby Dile que no te lo haces como yo Dile que yo tengo mucho flow Dile al bobo ese que su juego se acabó Déjale saber que ahora tú eres mi bombón, bombón, bombón Nananay, nananay, de los dos yo soy el ganador Nananay, nananay, de tu vida tomaré el control Nananay, nananay, de los dos yo soy el ganador Nananay, 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 de tu vida tomaré el control Nananay, deja el loco ese y quédate conmigo na' más Nananay, tú sabes que a mi lado baby no te va a hacer falta na' Dile que él no te lo hace como yo Dile que yo tengo mucho flow Dile al bobo ese que su juego se acabó Déjale saber que ahora tú eres mi bombón, 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 bombón Esta se la voy a dedicar a ese hombre que se cree tu dueño Ese payaso que no te valora Ese que cuando se llena de ego Quiere humillarte y solo te hace llorar Y tú esperando que pasen las horas Pa' refugiarte entre mis brazos Él poco a poco te va perdiendo Yo poco a poco te voy ganando Nananay, nananay, de los dos yo soy el ganador Nananay, nananay, de tu vida tomaré el control Nananay, nananay, de los dos yo soy el ganador Nananay, 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 de tu vida tomaré el control King Gen, Gen Z, dímelo Robert Música para tu oído La patrona Records, Mary, McFarry Gen Z Gen Z